Muchos clientes de Bancolombia han estado denunciando que en las últimas semanas han sido víctimas de fraude y sus cuentas se las han vaciado o también le han hecho compras indebidas o compras no autorizadas con sus tarjetas débito o crédito. Así que en este video te voy a explicar cómo evitar este tipo de situaciones y también qué hacer en caso que haya sido víctima de fraude. Quizás muchos de ustedes han recibido este tipo de mensajes donde supuestamente Bancolombia les informa que su clave principal ha sido bloqueada o que tienen algún producto crediticio preaprobado y que para realizar el desembolso deben entrar algún link. Pues resulta que muchísimos usuarios lo están haciendo. Están entrando en esos links y básicamente están colocando todos los datos que les piden. Clave principal, usuario y clave dinámica. Así que si a ti te llegó este tipo de mensajes ten mucho cuidado porque en el momento en que ingresas a ese link y colocas todos sus datos personales básicamente le estás compartiendo tu dato de seguridad a un tercero el cual va a entrar a tu cuenta y con la clave dinámica va a hacer transferencias, compras o incluso muchos dan el dato de la tarjeta débito o crédito. Esta modalidad de mensajes la envían por texto, por WhatsApp y también por correos electrónicos. Pero no es solo eso, muchas veces descargamos aplicaciones de fuentes desconocidas, entramos en la web, descargamos música, videos, fotos y resulta que muchos de estos archivos contienen software malicioso y lo que hacemos es básicamente darle control a un tercero para que entre a visualizar toda la información y todos nuestros datos personales. Así que tengan mucho cuidado con esto. Y ahora, ¿qué pasa si ya fui víctima de fraude? Entonces en este caso te tienes que comunicar directamente con el banco y esta es la línea de seguridad bancaria. Lo primero que tienes que hacer es bloquear tu clave principal. Tienes que irte para una sucursal física y solicitar el cambio de tu tarjeta. Tienes que solicitar por medio de llamada telefónica que te eliminen el usuario y crear uno nuevo, además de cambiar la clave principal. Y también es muy recomendable cambiar la clave del correo electrónico. Cuando hacemos la denuncia del fraude, Banco Colombia básicamente hace una investigación y si ellos detectan que realmente se trata de una estafa o de un fraude que nosotros pues no permitimos y que por algún momento nuestra información se filtró, nos van a devolver el dinero. Pero esto siempre y cuando ellos determinen que realmente sí se trató de una estafa. Así que ya saben amigos, tengan mucho cuidado donde colocan sus datos personales y en lo posible siempre pues eviten abrir cualquier tipo de aplicación o página web de una fuente que no conozcan. Así que es muy importante que compartan este video con sus amigos para que ellos se enteren de estos procesos que muy probablemente alguno ha pasado por esta situación o quizás ha recibido algún tipo de mensajes. Alértenlo para que pues simplemente no lo hagan. Para los que no saben también tengo un canal en YouTube donde pues si quieren ir me pueden apoyar. Aparezco como Anderson Rivera. Nos vemos en un próximo tutorial. Saludos. Saludos.